El sueño de la casa propia y la inversión en ladrillos son dos motores que históricamente fomentaron el mercado inmobiliario en la Argentina. La necesidad de ver materializada el ahorro y el esfuerzo en algo concreto como es una propiedad es parte del ADN argentino. Y ni hablar del sueño de en un futuro, cuando uno se jubile o deje de trabajar, poder vivir de rentas. Pero la realidad es que el sector en la Argentina está sujeto a las sucesivas crisis económicas que vive el país. Y desde abril de 2018 no hace más que sufrir los coletazos de los inconvenientes económicos que no paran de surgir. Y la pandemia no solo no colaboró, sino que empeoró la situación, llevando a este sector a parecer una mera postal. La construcción está parada, las inmobiliarias están cerradas y los compradores están encerrados en sus casas. Sin embargo, los desarrolladores, los inmobiliarios y los referentes del sector ya empiezan a mirar en el día después. ¿Qué va a pasar con los precios de las propiedades? ¿Qué va a pasar con el alquiler? ¿Qué va a pasar con el costo de la construcción? ¿Qué va a pasar con las distintas variables claves de este sector? Te tiro un dato, los precios van a bajar. Los expertos dicen que al menos un 30% es lo que vas a tener que bajar el precio de tu propiedad, el que tenés en la cabeza, si estás urgido por vender. Dicen que la crisis actual no va a ser como la de 2002, en el sentido de que no van a bajar un 50% las propiedades. O sea, el sector no está tan atado al crédito hipotecario, hay una baja mora y eso le da cierta libertad. Pero si estás urgido por vender, vas a tener que ceder valores. Además, la pandemia dejó otras dos consecuencias, una positiva y una negativa. O sea, hay un estudio que dice que el 14% de las personas consultadas vieron en la cuarentena que necesitan más espacio. Es algo que parece obvio. Y que estarían dispuestos a invertir en propiedades, a ampliarse si ahí se diera la situación, si pudieran hacerlo. Pero al mismo tiempo, como te contábamos, la pandemia también deja un tendal de costos que es muy grave. Y hay gente que vio mermados sus ahorros y mermada su capacidad de ingresos. Entonces, la gente que pueda invertir en el sector va a ser menor. Esta fuerza, estas tendencias opuestas van a delimitar también la capacidad del sector. Pero te aclaran los desarrolladores, va a haber oportunidades. Va a haber desarrolladores que van a necesitar moverse inmediatamente a su próximo proyecto. Entonces, van a tratar de deshacerse de unidades para generar liquidez. Y algunos también, lamentablemente, van a tener que vender rápido para pagar los costos que le dejan la pandemia en su empresa. Todo esto y todas las preguntas que te haces, si sos inquilino, cuánto vas a pagar de alquiler, si tenés ahorros, si comprar hoy, si comprar mañana, si esperar, si quedarte quieto, te las va a responder Carla Quiroga en una entrevista que le hacemos en esta edición de Los Números También Hablan, el podcast de Economía y Negocios de la Nación.